Hoy contamos con la presencia en los estudios de Unirío de un músico que si bien no es oriundo de Río Cuarto lo sentimos como local. Estamos con Ema González. Bienvenido Ema, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sos mendocino, tiene la tonada, mendocina, pero hace tiempo que estás acá en Río Cuarto. Sí, hace 10 años más o menos quedando por acá, por Río Cuarto. La raíz mendocina continúa. Queda, sí, sí. Se va mezclando las tonadas así con acá en Río Cuarto y bien tras la sierra también, pero queda, siempre queda lo cuyano. Sí, queda lo cuyano siempre. Ema, vos participás de distintos proyectos a nivel local, de distintos grupos de música y te animaste a incursionar como solista, a componer tu propia música y a plasmar todo eso en un disco. Sí, sí, es un desafío y una búsqueda así personal de ir escribiendo lo que por ahí sucede en lo cotidiano, digamos, que uno vive, los pensamientos que uno tiene y lo que va compartiendo con los amigos. Este, bueno, y eso plasmarlo a la música, digamos, como todas esas cosas escritas, ponerle música y después tener, bueno, la posibilidad esta de recibir así invitaciones como esta y de poder participar en un montón de espacios. Y con ese compromiso de tener un micrófono adelante y, bueno, y más con cosas de uno, así, este, así que estoy muy contento y es como un proyecto que se va construyendo muy de a poquito, muy desde lo, desde lo familiar, digamos. Escribís desde lo cotidiano, decís vos, contanos qué es lo que te inspira, cuáles son los disparadores que tenés. Y un poco el disparador más grande que tengo es como mi hija, como que veo cómo se va construyendo toda la cuestión así de la personalidad. Ahí es inagotable ya el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso, si vos me preguntás eso, cuál sería la inspiración, digamos, es como desde ahí, digamos, como tratar de ver cómo ven el mundo los niños, digamos, desde ahí, desde esa inocencia, desde ahí un poco, digamos. ¿Y cómo se gesta una canción, Emma, en tu caso? Digo, hay una letra, hay una poesía a la que vos le pones música, ¿se desencadenan de la mano o no hay un orden para eso? Siempre viene, siempre es distinto, digamos, este, por ahí de ejercicios, de jugar mucho, de jugar ahí con las palabras, así, y también tiene sus momentos, digamos, momentos en los que uno está más trabajando, digamos, con eso y aparece y otros en los que por ahí no surge nada, digamos, como que el momento creativo es algo muy especial y cuando aparece está bueno como aprovecharlo al máximo y si no, tener como la paciencia de esperarlo, digamos. No forzarlo, de eso se trata la inspiración, ¿no? Estar atento. Claro. Tocás distintos instrumentos, la música que vos haces, ¿podemos definirla como un solclore latinoamericano? Podría ser, sí, 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 en cuanto a los instrumentos, sí. Y después, en cuanto a lo musical que sale a partir del instrumento, este, siempre digo que estamos como contaminados en el buen sentido de la palabra, de las cosas que escuchamos y de las cosas que nos gustan, entonces, como que todas las canciones y las cosas que salen tienen un poquito de todo eso, digamos, y es música del mundo en realidad, digamos. Música del mundo desde Río Cuarto, todo un hallazgo para nosotros y es un placer que estés acá en los estudios. Por supuesto, queremos escucharte, cantar, queremos disfrutar tu música, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya estamos acá listos con Emma para disfrutar de su música. Tenemos también su trabajo discográfico al aire. Quienes quieran adquirirlo pueden mirar la página de Emma, Emma González, así como dice en el disco, y ahí se comunican con él directamente, pero hoy nos vas a regalar otro tema que no está incluido acá. Exactamente. Nochecitas. Nochecitas. Lo disfrutamos. Dejo la ropa colgada pa' que se llene de estrellas y a la siesta me recuerde la frescura matinal. Para andar siempre vestido con esa nocturnidad, que da calma y me acompaña cuando me da por andar. Van aromando la noche miles de cactus en flor, van impregnando la ropa, sutil belleza y color. Van aromando la noche miles de cactus en flor, van perfumando la ropa y hacen a ropa el dolor. Luz desvelada de luna linda para caminar, recordándote en las sombras creativas soledad. La siesta viene estrellada con sombrita o en el sol, día láctea en la remera, alunado el pantalón. Van aromando la noche miles de cactus en flor, van impregnando la ropa, sutil belleza y color. Van aromando la noche miles de cactus en flor, van perfumando la ropa y hacen a ropa el dolor. Por supuesto, para el final, el brochecito de oro que dejamos, la música que llega de la mano de Ema González, con un tema que va a estrenar Árbol Niña. Nos vamos con buena música, que disfruten el día y el fin de semana. Para aliviar los dolores voy cantando al aire. Ahí me encuentro con canciones que hay en la tarde. Que vivan los árboles, que son la vida. 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 El árbol que te protege, vieras qué lindo que está. Vieras qué lindo que está. Con flores y colibríes Que se juntan, que se juntan a jugar Dereí Ramas, expresiones de la tierra Se estirán a las estrellas Senderos para volver Ramas, expresiones de la tierra Se estirán a las estrellas Senderos para volver Senderos para volver Para volver Los brotes son sueños nuevos Van al sol Van al sol Vienen del sol Sangre y sabía en sus cuerpos Árbol y niña Árbol y niña En flor Fruta que madura va esperando Que los árboles y el viento La dejen caer Ramas, expresiones de la tierra Se estirán a las estrellas Senderos para volver Senderos para volver Para volver Rawos y el capuch Senderos para volver Navarro y el mar Villamos Va a llegar Perdón Estreos para volver